Y yo sufro por ti Y yo sufro por ti Y yo sufro por ti Quiero que sepas que te quiero Mi corazón es todo tuyo, me lo dices cuando palpitas Espero algún día estar contigo, que Dios nos permita Nos separa en la ciudad, es como una gran muralla Esto no importa, yo te digo lo que siento Mi corazón no calla, nunca estiro la toalla Mis ojos se llentro estalla, cuando te recuerdo Si esto sigue así, dejaré de estar guardando tu presencia La pinta con urgencia, ya perdí la paciencia Por ti yo sufro mucho, me mata la distancia Siento que me muero, alguien llame a la ambulancia Y yo sufro por ti Muero por ti No sabes como duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Quisiera fuera de la luna para verte todas las noches Como no lo eres yo voy a tomar un coche Viajaré kilómetros hasta llegar contigo Y en esas noches frías Tú serás mi abrigo Cada metro que no separaré Que en besos se convierta No dormiré, tú tampoco Vas a quedar despierta Me duele mirar tus fotos Y no podré besarte Duele verte a los ojos Sin poder acariciarte Te siento tan cerca Y al lado es tan lejana Ya estaremos despertando Juntos cada mañana Despertando a tu lado Y yo sufro por ti Muero por ti No sabes como duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Y es que por ti yo sufro mucho Junto con elías Aquí te lo desembucho Y es que yo te amo Con cada kilómetro que nos separa También con cada milla Cuando te veo conectada Mis ojos brillan Te pienso todo el día Hasta que la luna se asoma Si tú me lo pides Yo te seguiré hasta Roma Más veces me siento en coma ¿Por qué no estás aquí? Y es que sin ti Es complicado vivir La distancia no se para Y el amor nos tiene unidos Solo contigo a la vida Yo le veo sentido Solo contigo le veo sentido Si yo sufro por ti Muero por ti No sabes como duele Si yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Solo quiero que sepas que nadie te va a amar como yo Atentamente El día en Sallovini La melodía musical Desde Bolivia para el mundo Desde Tijuana, México Hasta Bolivia Es el tuyo Satche 12 León del Esquad Dedicado a ti Para ese amor a distancia Por amor a distancia Por la distancia Hasta por la distancia Por la distancia Amén También Se asint pero con la distancia Diálisis ¡No annotation